Latinos, subalternos, LPG, gaseros a embarcar 645. Como os comentábamos recientemente, esta desgraciada guerra de Ucrania está haciendo que tantos rusos como ucraneros no puedan embarcar, lo cual nos está dejando posibilidades para todo tipo de buques. En primer lugar, con oficiales ya hemos empezado porque es donde más fuertes están, pero ahora mismo es subalternos, latinos, LPG, gaseros. Existe una flota de buques LPG, gaseros, ya sabéis, en Perú creo que hay una flota, más o menos, buques de 4000 toneladas que van costeando. Así que, por favor, si tenéis inglés, maravilloso, aplicar en Candina buques, gaseros, subalternos, LPG, puesto que tenemos oportunidades para todos vosotros, repito, solo aquellos que tengáis muy buen nivel de inglés, porque las tripulaciones son internacionales, tendréis que hacer tests, escritos, hablados, orales, entrevistas, etc. Latinos, gaseros, aplicar urgentísimamente en Candina, dos horarios, ya sabéis, más o menos andan por los 2000 dólares marinero. Urgentísimamente, gracias, saludos, adiós. Os iremos informando de más vacantes. Gracias, saludos, adiós.